Cuéntame un poquito las generalidades para entrar en detalles y extraer de ella algunos aspectos elementales de esta indagación que han hecho en la población salvadoreña. Hicimos un estudio entre 1.200 personas a nivel de telefonía celular en una muestra representativa de toda la población adulta. Este lo hicimos entre el 11 y el 17 de agosto, llegando así a conocer la opinión de los salvadoreños con respecto al tema de la seguridad. El estudio tiene un margen de error de tres puntos, lo que quiere decir que si hubiéramos entrevistado a toda la población, los resultados que estaríamos conversando hoy no variarían en más o menos tres puntos de lo que estemos hablando. Y en estos momentos se ha notado un cambio muy significativo con respecto al estilo de vida que se tenía antes en El Salvador. Hoy los niños pueden salir a las calles a jugar, hoy hay mayor tranquilidad en los buses, hoy se percibe menos temor al estar afuera y ser atacado por algún delincuente. Y de ahí que el 95% de la población está bastante contenta con el impacto que ha tenido todo el programa de seguridad en el país. En seguridad es algo a donde él ha cambiado la pauta de cómo venían los salvadoreños viviendo en el país. Y de ahí la alta calificación que recibe, 85% es un nivel antes no observado en la historia de los estudios en El Salvador. Normalmente ya alguien que tiene resultados altos en Latinoamérica anda en los 60's. Estamos observando ahora un buquele en 80's y una aprobación del 95% en el campo de la seguridad, a donde hay un gran respaldo incluso al estado de excepción. El municipio tuvo bastantes críticas, pero que el pueblo lo ha cogido de una manera muy favorable. Es bastante fuerte el respaldo que la población está dando al presidente. Y de ahí también entonces observamos que con estas medidas drásticas que muchos consideran que han sido muy fuertes, la población está muy contenta e incluso en bastantes de los casos solicita que sean más fuertes aún contra los delincuentes en los estados. Hay una aprobación bastante alta casi total de lo que son las medidas que se están tomando y al mismo tiempo una aprobación del 91% con respecto a que estas se mantengan así e incluso sean más fuertes. Sí se demuestran cierto nivel mayor de crítica entre aquellas personas con estudios universitarios. No obstante, esta crítica, más del 90% aprueba las labores del presidente Bukele en este sector. Totalmente cierto, la población ha visto un impacto y un cambio significativo en lo que es su nivel de vida, su actuar. Y por lo tanto, parte de lo que ellos están observando es que las medidas que se han tomado han estado acorde a los resultados que la gente espera y de ahí que los estén aprobando. Las críticas nuevamente son pequeñas, 6-7% y se muestran en aquellas personas que forzaron al menos un año de estudios universitarios, también seguidores de ARENA o seguidores de ARENA. Totalmente hay una aceptación muy significativa que se refleja en el 95% que hablábamos al principio. E incluso cuando le agregamos a aquellos que piensan muy bien y los que piensan bien de las distintas labores que se están realizando, los niveles de aprobación superan a los 9 de cada 10 personas. Definitivamente hay mayor confianza y a donde se está sintiendo un cambio muy importante es en la inmediatez de sus hogares. A donde ya la familia se siente más libre y no se está sintiendo encerrada entre cuatro paredes, ahora hay un sentimiento de que finalmente puedo estar afuera, de que finalmente puedo salir y asomarme tras las cuatro paredes de mi casa. Y el ir a la tienda, poder comprar algo tranquilo, volver, la seguridad de que mis niños estarán afuera jugando y volverán sin ningún daño. Es un cambio de vida que se está dando a nivel poblacional. Cuando se supera un 90% disminuir es muy difícil. Ok, estadísticamente a eso me refería, sí. Estadísticamente es muy difícil que esos porcentajes ya disminuyan, ya que hay una oposición normalmente en política, en lo que es el gobierno, que es natural. No importa lo que se haga, uno por otro lado, el negativo o el positivo no va a cambiar y lo voy a seguir viendo malo o voy a seguir viendo que eso se pudiera haber hecho mejor. Y por lo tanto, entonces, lo critico. Ok. Entonces, estamos observando niveles muy, muy altos. Es una especie de licencia para continuar con el abordaje, el tratamiento mismo de este fenómeno, muy causal que por años se ha tenido, y sobre todo para continuar con el régimen de excepción. No diría yo que es una licencia porque al final de cuentas es la opinión de los distintos... O un aval, quizás una licencia, quizás quise comprar, es un aval concretamente para continuar bajo esa misma ruta. Eso es un respaldo de los ciudadanos de que se mantenga siendo lo mismo, de que las medidas que se están tomando en contra de los delincuentes son las correctas desde el punto de vista del ciudadano y que incluso estarían dispuestos a aceptar en algunos casos hasta acciones más fuertes, de tal manera que incida directamente en su estilo de vida. A nivel general, el 84% de la población, cuando estamos conversando de seguridad con ellos, nos indican que la seguridad en el país está mejorando. En los últimos años, en los últimos años se han sentido más anuentes a participar en la política, más anuentes a poner atención. Las redes sociales han venido mucho a fomentar este fenómeno de salir a la luz pública, de conversar, de expresar sus opiniones. Y con ello, entonces, también ya los vemos actuando en los distintos foros más que hace unos años. Lo que también, entonces, se empieza a observar en otros lugares, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras durante la pasada campaña, y en Sudamérica, donde la población, en muchos de los casos, pide a sus líderes que actúen de acuerdo a las distintas acciones que están haciendo en El Salvador. Vimos a un candidato presidencial en Guatemala decir que él iba a poner en estado de excepción, a una candidata también actuando con fuerza con respecto a los delincuentes, a donde, entonces, definitivamente, ya en otros lugares se quiere homologar mucho de lo hecho en El Salvador al ver los resultados que se están teniendo y el impacto que la opinión pública tiene en estas acciones. Hay un elemento bien importante en esto. ¿Esto eleva la categoría de imagen de cualquier presidente? Es, este, es depende del lado con que lo mires y las distintas acciones que se estén evaluando, pero definitivamente, cuando un presidente logra actuar en un problema que la población está indicando, es uno de los principales que les está afectando, y si observan cambios, impacta directamente la calificación que del mandatario se haga. Y de ahí, los altos índices que se estén observando, hoy tiene el presidente Nayibu. La gente está contenta con el programa de seguridad implementado. Hay un 95% en estos momentos que aprueba la gestión del presidente Nujerde en el campo de la seguridad. Al mismo tiempo, un 85% está en favor de implementar medidas más duras contra los pandilleros y también casi nueve de cada diez ciudadanos están de acuerdo con que las medidas se mantengan como están. Nosotros hemos venido trabajando en estos últimos meses, tratando de organizar nuevamente el partido, ha sido un partido que había quedado lastimosamente casi prácticamente abandonado durante un año después de la derrota del 2021, pero hemos encontrado algo que de verdad nos da satisfacción. La gente ahí sigue. Nuestras estructuras ahí están. En estos últimos meses nos hemos dado cuenta cómo el partido, a pesar de que se dejó de trabajar por un momento, que los principios y los valores del partido siguen estando vigentes. Hemos podido lograr ya establecer a nivel nacional nuestra estructura nuevamente y ahorita ya tenemos las, digamos, ya empezamos a buscar liderazgo dentro de los distintos municipios y departamentos de cara a las elecciones del 2024. La principal tarea era poder establecer cuadros territoriales. Correcto. Y eso lo hemos trabajado intensamente en estos últimos dos, tres meses. Así como lo dijo el presidente, a nosotros nos ha llenado de mucha satisfacción el ver, tocar a todas esas personas que realmente siguen creyendo tanto en la marca, pero no tanto en la marca, sino que en los principios que defiende ARENA. Y eso es bien importante. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo ha logrado, digamos, superar la parte financiera? Y sobre todo también el nivel de deuda que en su momento, tú mismo lo decías, el partido lo habían dejado así de esa manera. Claro, no, mira, yo creo que vamos, nosotros vamos saliendo adelante a pesar de que existen deudas, problemas financieros, todo esto debido al bloqueo que el mismo gobierno nos hace. Yo espero que pronto vayamos a recuperar la deuda política ya que ya salió condenado el expresidente Tony Saka en el caso de Taiwán, porque por lo que nos tienen a nosotros, digamos, congelados los bienes de la deuda, así como que nos embargaron la sede. Pero esas cositas se van viendo a lo largo de que vamos caminando. Pero todavía hay muchos salvadoreños que siguen creyendo en los principios y en los valores de nuestro partido. Como te digo, nos caracterizan porque ven en Alianza Republicana Nacionalista el único partido que está dispuesto a luchar y defender las libertades que todos los salvadoreños merecemos y necesitamos para poder desarrollarnos como individuos. Yo siento que nosotros, como actores políticos, debemos de leer minuciosamente las encuestas. Y ese dato es bien peculiar porque yo creo que no es ningún misterio y es la realidad que todos tenemos personas, allegados, familiares o que nos digan que hay personas que han sido detenidas ilegalmente. Entonces, nosotros como partido y como fuerza política no estamos a favor o no estamos en contra de que se persiga la delincuencia. Claro que nosotros queremos que se combata la delincuencia. Pero la delincuencia se tiene que combatir con inteligencia. Se tiene que combatir con los elementos de juicio suficientes para capturar a aquellas personas que sí son realmente culpables. Qué bueno que se capturen a los criminales. El problema es que qué pasa con la gente inocente. Qué pasa con esas 55 mil personas cuando vayan a salir. Porque eso sí, o sea, dicen los capturamos ahorita pero qué va a pasar en un futuro cuando los juicios no vayan a tener pruebas. Claro, o puede ser que no tengan pruebas. Porque nosotros como partido vimos los votos o se dio en la asamblea se dieron los votos para el primer régimen de excepción pensando en tanto y cuánto que se iban a capturar solo los criminales y para eso se desarrolla un nivel de inteligencia policial, de seguridad, etc. Entonces, nosotros, te repito, nosotros sí estamos de acuerdo que se persigan a todos los criminales, a todos los culpables, a los que han cometido delitos, pero no estamos de acuerdo con que se hayan metido a la cárcel, gente inocente. Eso no puede ser, Ernesto. Y para eso, o sea, tienen que recurrir de otras medidas, de otro tipo de inteligencia, como te decía, policial, para que realmente solo se capturen a las personas que han cometido delitos. Ahorita, como te digo, nosotros como partido nos estamos enfocando en recomponer el vehículo que es Alianza Republicana Nacionalista. Nosotros, antes de buscar a los pilotos que nos van a guiar como partido hacia esas elecciones que van a ser nuestros candidatos, tenemos que mejorar el partido, reorganizar, reestructurar, que es lo que hemos venido haciendo. Nosotros estamos trabajando con total transparencia, y eso lo garantizo, lo garantizamos de forma dirigencial, a nivel de Coena y también en forma personal. Nosotros sí estamos trabajando con total y completa transparencia. De eso, si tú me dices, o sea, que si vamos a afinar ciertos detalles de las elecciones internas, sí lo estamos analizando, pues como te digo. O sea, nosotros ahorita lo que estamos haciendo es trabajando en la organización. Yo sí voy a dejar bien claro ese tema, porque sí el partido se vio afectado por serios señalamientos internos de la misma estructura, que se vendieron candidaturas, que se cambiaron concejales en las listas B, dentro de las listas A. Esas cosas sí no se van a repetir. Esas personas ya ni siquiera están con nosotros. Entonces yo te digo, ese tipo de cosas que le daba poca confianza a la estructura que quería participar, eso ya no se da. La que hay agente oportunista que se quiera venir a beneficiar, a beneficiar su propio bolsillo, esa gente si no... Ya no los queremos acá, pues mejor nos quedamos 10 pelones, por así decirlo, y empezamos a reconstruir. Pero esa gente oportunista que solo busca llegar a beneficiarse a sí mismo, ellos sigan. Y yo sí voy a dejar algo bien claro. Nosotros como Alianza Republicana Nacionalista para 2024 vamos a participar en las elecciones presidenciales, de asamblea, de municipalidades, parlacen, y lo vamos a hacer ya sea juntos o solos. Se habla mucho en el tinglado de análisis político que el N y el FMLN puedan unirse para las próximas elecciones. ¿Es esto una realidad? No, eso es falso. No podríamos. Primero, las ideologías son completamente distintas. Segundo, ese es un pequeño refrán que ha creado el mismo gobierno solo para quitarse de que ellos en realidad tienen agente de todos los partidos ahí amalgamados. ¿Por qué? Porque no tienen ni principios ni valores que defender. Ahí están defendiendo una imagen prácticamente, la imagen del presidente, pero esos temas creo que a mí primero no me interesan y segundo, sí voy a dejar claro, es imposible que nos podamos unir con el frente, porque primero somos completamente distintos, segundo, los principios son completamente distintos. El hecho que nosotros seamos tan distantes en valores, en principios y en objetivos, como lo es el otro partido, el FMLN, eso nos impide hacer algún tipo de alianza, realmente porque no estamos defendiendo lo mismo. Nosotros llevamos, incito, en nuestros principios, la defensa de la libertad. Y hoy, Ernesto, la libertad está en juego. No, mira, yo creo que nosotros como Alianza Republicana Nacionalista vamos a ver cómo podemos mejorar la forma en cómo se puedan tanto emitir las nuevas candidaturas, porque estamos obligados a aceptar también candidaturas de hermanos salvadoreños desde el exterior, así como también tenemos que ver cómo se mejora el sistema para la emisión del sufragio. ¿Qué novedades va a tener? No, mira, nosotros tenemos que hacer la asamblea de acuerdo a los estatutos. Lo que sí estamos tratando de hacer es que presentar las reformas a los estatutos que hemos venido planteando en estos últimos meses. Y para eso está Rodrigo también a cargo de una comisión especial que está haciendo el estudio para tratar de hacerlo menos complejo, para hacer menos burocrático el partido y hacerlo mucho más dinámico. ¿Confíanse en el Tribunal Supremo Electoral? Difícilmente, Ernesto. Yo realmente por todas las acciones, para empezar, por todas las acciones que ya se han venido llevando, y por la última específicamente, en el cual se pararon las elecciones de forma convenientemente, yo te diría que es muy difícil. Yo no te podría decir de que lo vamos a acusar de algo per se, pero yo creo que todas las personas se pueden dar cuenta de los señores magistrados a quién o a qué fuerza están favoreciendo. Ok.